Ahora sí. Perfectísimo. Gracias, Franz. Pues, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Gloria Rodríguez. Trabajo en la empresa Extendo. Somos una empresa de marketing digital y propiamente estoy en el área de Data Analytics. Mi rol dentro de la organización es gerente tal cual del área. Llevo ya aproximadamente tres años y medio trabajando en el ámbito de datos como científico de datos y, bueno, ahora de este lado como gerente. Y, bueno, el tema que traigo para compartir hoy con ustedes propiamente tiene que ver con datos y estoy muy emocionada de compartirlo y al final de escuchar preguntas, comentarios. Abro el micrófono para nuevamente continuar con la dinámica que planteó Franz al inicio de presentarnos. Si quieres, Gloria, dale adelante con tu presentación. De una vez. Perfectísimo, Franz. Por ahí ya pueden ver mi pantalla. Solamente confirmen. Bueno, vamos a arrancar y en la medida de lo posible al final dejamos abierto el espacio para preguntas y, por supuesto, comentarios que estoy segura que va a enriquecer muchísimo este tema que traemos para el día de hoy. Voy a estarles platicando acerca de análisis de correspondencia para agrupación de términos de búsqueda en advertising dentro de marketing digital, tal cual voy a abordar dentro de la agenda antecedentes. Primeramente, el planteamiento del problema, el desarrollo de la metodología que utilizamos y la solución. Y al final se va a abrir un espacio para preguntas y comentarios para la audiencia. Bueno, parto primeramente del marketing y advertising dentro de los antecedentes, precisamente como métodos de escucha y habla a través de nuestros consumidores propiamente de propiedades digitales, enfocándonos dentro de lo que serían sitios web, e-commerce, todo ese tipo de cuestiones donde están de forma digital, tal cual, y que pueden nuestros consumidores o los consumidores estar a través de la interacción digital, estar interactuando con contenido, con productos, con marcas, dependiendo de la necesidad que se requiera. Particularmente, para el problema que vamos a abordar el día de hoy, precisamente tiene que ver con contenido y anuncios, campañas que se están mostrando para los consumidores de ciertas marcas. Entonces, vamos a hacer referencia propiamente para una de las metodologías dentro de la industria de marketing digital, tal cual que es CEM, Search Engine Marketing. Si hablamos y hacemos referencia particularmente de esta metodología dentro de la industria, vamos a poder ver que tenemos dos vertientes particulares, campañas y anuncios. A su vez, el problema se centra en una necesidad de el navegador de Google que todos conocemos, tal cual dentro de la misma industria lo conocemos como Search Console, y los queries de búsqueda que los usuarios están interactuando directamente dentro del navegador y tecleando a través de una búsqueda muy particular de temáticas en específico y de interés que están buscando dentro del navegador. Dentro de este servicio de CEM, que propiamente se le conoce de esa forma, existe también el Search Engine Optimization, o SEO, que precisamente hace referencia a estar buscando fuentes y datos que permitan hacer la optimización primeramente del contenido que se tiene ya tal cual predefinido para el sitio donde nuestros usuarios están identificando o están consumiendo lo que se tiene activado para ellos. A su vez, el planteamiento del problema hace referencia totalmente a clúster temáticos de estos queries de búsqueda, es decir, la necesidad era identificar la demanda de contenido de los consumidores y poder optimizar el contenido que actualmente se tenía encendido y a su vez ofrecer y solventar la demanda que los usuarios están buscando. De esta forma, a través de las campañas que se encienden dentro de la plataforma de Google Ads, se tiene esta jerarquía que es la que se utilizó para la resolución del problema. Primeramente, tenemos una campaña tal cual prendida en Google Ads. Dentro de cada campaña existe un ad group o una temática muy particular que está abordando esa campaña. Y dentro de esa campaña existe una palabra clave, hasta N palabras clave que la van a relacionar directamente. De esta forma, como lo vemos en la pantalla, tenemos la jerarquía bajo la cual se realizó de primera mano nuestra colección de datos interna y a su vez asociarla con lo que los consumidores van a estar relacionando de manera externa a través de los queries de búsqueda que van a machar más adelante y que lo vamos a ir complementando. Entonces, per se el planteamiento del problema, necesitamos definir clúster temáticos de los queries de búsqueda de los usuarios. ¿Para qué? Porque definitivamente necesitamos identificar cuáles son esos clúster temáticos, qué tendencias se tienen en ellos y qué contenido se puede ofrecer para solventar esa demanda de los usuarios. Dentro del desarrollo de la metodología, parto primeramente de la definición de la pregunta de negocio o en este caso la problemática que vimos. Tenemos precisamente un flujo de pasos acotado a cómo se abordó y cómo se desarrolló la solución tal cual. Un diagnóstico, por supuesto, que marca el preámbulo para que se abra este escenario de todo el desarrollo de la metodología. Hay una arquitectura por detrás que definitivamente se utilizó dentro del ámbito de ciencia de datos puesto que tenemos predefinidos procesos de entrada, de salida, procesos de ETL y procesos de servicio de consumir dentro de la nube, ya que todo el desarrollo se realizó a través de código R. Y bueno, por supuesto que dentro del modelado se necesitaba definir una metodología que realizara la agrupación de los queries de búsqueda de los usuarios dentro del código y la herramienta, como les menciono. Todo se hizo a través del lenguaje R. Se realizó la programación de una aplicación a través de Shiny y qué es lo que vamos a ver más adelante. Dentro del entregable, como les menciono, se desarrolló una app dentro de Shiny por lo que de manera o de cara a la necesidad se hizo un dashboard de visualización donde precisamente se mostraban los queries de búsqueda y las temáticas de tendencia a las que estaba haciendo referencia cada una de las explotaciones de los datos. Definitivamente se desarrolló una prueba piloto con la finalidad de mitigar riesgos antes de salir totalmente a productivo e ir evaluando áreas de mejora que dentro del desarrollo no se hayan contemplado o por X o Y razón se hayan, digamos, ido en el primer boceto y las primeras versiones, pero la idea era que una vez que saliéramos a productivo dentro del staging, el rollout estuviera completo y en la medida de lo posible con la mayor calidad y funcionalidad para el usuario que iba a consumir finalmente esta aplicación. Entonces, la definición de la pregunta de negocio, tal cual tengo, como les mencioné anteriormente, Google Search Console que hace referencia a la alojación de los queries de búsqueda que los usuarios están tecleando directamente dentro de los buscadores o los motores de búsqueda de Google. A su vez, tengo una fuente primaria de datos que es Google Ads, donde Google Ads va a estar alojando todas aquellas campañas que se hayan encendido en relación a la marca que estoy buscando. ¿Para qué? Con el objetivo de tener términos de búsqueda relacionados o asociados con palabras claves configuradas previo dentro de las campañas de Google Ads y a su vez, ¿qué va a suceder? Que esas palabras claves o keywords como lo vemos dentro de la pantalla van a ser match con los queries de búsqueda. Es la única forma en la que podemos relacionar los datos que tenemos configurados primeramente como datos internos del cliente versus a los datos del consumidor que están propiamente siendo alojados a través de Google Search Console. Con la finalidad de identificar clústeres temáticos, query clustering que finalmente va a ser el insumo para que en un inicio se realice la optimización de contenido y podamos solventar la demanda de nuestros consumidores. Dentro del diagnóstico, parto precisamente de los search queries que los tenemos alojados o que se encuentran presentes dentro de Google Search Console porque propiamente no es que estén alojados, más bien la fuente primaria y lo que sí se tiene alojado son las campañas que tal cual vienen configuradas dentro de Google Ads a través de las palabras claves o las keywords configuradas en las campañas y los queries de búsqueda, es decir, el ejercicio que el usuario hace al teclear una o dos palabras o una expresión regular dentro de los motores de búsqueda es como se va a machar directamente que el consumidor está teniendo acceso al contenido que nosotros hemos programado dentro de las campañas de Google Ads. A través del uso de expresiones regulares y precisamente realizando agrupación de términos es que buscamos realizar una visualización de esos clústeres temáticos y saber qué es el contenido que está demandando, cuáles son las tendencias que se encuentran latentes en el momento y de qué manera se puede solventar esa demanda para nuestros usuarios. A su vez, tomemos en cuenta que también dentro de la configuración de campañas es totalmente comprensible que se delimiten ciertas variables que muestren el volumen de búsquedas que han sido o han hecho match con esos queries de búsqueda de nuestros usuarios. Parto de la arquitectura. Esta creo que es la parte más interesante y la más extensa y con la cual en distintas ocasiones con el equipo de Xpantia hemos tenido interacción directa y han fungido también como nuestros sponsors y nos han guiado dentro de estos procesos. Primeramente, retomo el término de Google Ads. Recordemos que es nuestra fuente primaria que vamos a estar explotando y lo que tenemos disponible en datos para consumir. Dentro de Google Ads tenemos las campañas. También es importante recordar que en el tercer slide que mostré en pantalla venía la jerarquía bajo la cual utilizábamos estas campañas para realizar este análisis de correspondencia. Entonces, en esta primera parte es un proceso ETL tal cual. tengo todas las campañas configuradas dentro de Google Ads que un consumidor de Google Ads es decir, propiamente un especialista de Google Ads y del ámbito de campañas ha encendido y a su vez están esas keywords que es la parte más granular de las campañas que se encuentran alojadas y van a ser match con aquellos queries de búsqueda de los usuarios. Es decir, dentro del ejercicio propiamente de búsqueda dentro de los motores de buscador de Google va a entrar una persona y va a teclear un par de palabras una palabra sola y va a estar asociada a una keyword relacionada a alguna campaña que se tenga encendida y propiamente esas campañas van a mostrar contenido directamente de la marca que estamos intentando promocionar con esta estrategia de marketing que llamamos SEM. A través de una función recurrente dentro de Google Ads llámese un script va y realiza una consulta para llevar esos datos de manera diaria y estar haciendo inserciones en un repositorio de BigQuery. Este repositorio de BigQuery va a alojar todos los match de las búsquedas que hicieron los usuarios y que a su vez están relacionadas o ligadas directamente a una de las campañas o contenido que el especialista en campañas tiene encendido en este momento. Entonces, se realiza la ingesta de datos y se tiene propiamente un repositorio de datos consumible que va a permitir explorar esos datos a través de un análisis de correspondencia. La parte principal del análisis tiene precisamente que ver y ya estamos un poco más familiarizados con los términos. Tenemos los nombres de las campañas y a su vez los shared term hacen referencia a los queries de búsqueda. Es decir, tengo campañas, tengo términos de búsqueda o queries de búsqueda y a su vez es ahí donde voy a realizar el procesamiento del análisis de correspondencia precisamente en un algoritmo dentro de RStudio se desarrolló el análisis de correspondencia a través del cual se consumen los datos. Como bien lo sabemos y la mayoría de las personas que nos encontramos acá sabemos el tipo de datos que se utilizan dentro de análisis de correspondencia por lo que propiamente íbamos a comenzar a hacer una minería de texto necesariamente para empezar a clasificar y tokenizar este preprocesamiento de datos para que finalmente los queries de búsqueda lograran una segmentación o una caracterización temática de forma adecuada. De esta forma vamos a tener como salidas de estos análisis varios tipos de gráficos y tablas que vamos a ver más adelante en un video donde precisamente se tiene el ejercicio tal cual de la aplicación o al menos una simulación. Tenemos gráficos de dispersión y tenemos tablas de resumen que muestran cómo se realizó la agrupación temática y por supuesto un resumen del gráfico que vemos. A su vez esta interfaz se desarrolló tal cual de manera tan dinámica e interactiva que puede accionar directamente componentes que llevan o redireccionan directamente a Google Ads para cuestiones de optimización de contenido. ¿En qué sentido? En facilitar precisamente la operación del especialista en campañas en donde hay términos que están relacionados con la marca y que definitivamente provocan una imagen negativa. ¿Qué hace? Que si el usuario que está interactuando con la aplicación detecta que uno de los clúster temáticos contiene ciertas palabras que muestran una relación negativa de nuestra marca con un botón de acción puede conectar una interfaz directamente que lo lleve a Google Ads a través de una Cloud Potion y precisamente le va a permitir excluir esos términos para que los usuarios no puedan relacionarlos directamente con nuestra marca. A su vez esta arquitectura está precisamente planteada para que el especialista de campaña sea el principal consumidor de la aplicación desarrollada y a su vez facilite de forma trascendental en cuanto a tiempo de operación lo que toma el proceso para realizar la metodología de SEM dentro de marketing digital. finalmente como les mencionaba a través de las Cloud Potion y de Compute Engine se tienen interfaz que conectan directamente con Google Ads y hacen el trabajo del especialista en campañas de una forma más dinámica con mayor eficiencia en tiempo y de una forma más automatizada lejos de estar recurriendo a muchísimas fuentes de datos para procesar el análisis identificar tendencias hacer relaciones y por supuesto todo el tiempo que le genera el procesamiento de datos simplemente para llegar a la optimización del contenido que previamente tiene encendido en ese momento y para identificar la demanda que necesita cubrir más adelante que precisamente hace referencia a las campañas que tiene encendidas las que va a encender o las que va a pagar dependiendo de la demanda de consumidores dentro del modelado en el modelado si bien es cierto y lo retomo del slide anterior tenemos las keywords asociadas a nuestras campañas donde el especialista de campañas ya encendió tenemos los queries de búsqueda que son propiamente los ejercicios de los consumidores de contenido y por supuesto dentro de R vamos a hacer la programación del análisis de correspondencia con algunas librerías que ahora les voy a mencionar para que nos permita agrupar las palabras por similitud y de esta forma detectar aquellos clústers temáticos que desde un inicio se plantearon como necesidad en primera mano vamos a tener agrupación general de temas por supuesto que también vamos a tener grupos de temas relacionados con la marca con los productos que ofrece la marca la ubicación geográfica intereses incluso va a mostrar target de personas que se encuentran buscando contenido y por supuesto que vamos a observar tendencias y temáticas para aprovechar en SEM y de esta forma optimizar el contenido que ofrecemos dentro del código y la herramienta como les mencionaba se desarrolló una aplicación en Shiny dentro de Shiny definitivamente utilizamos servicios en la nube de Google las Google Cloud dentro de Google Cloud se instaló una máquina virtual y a su vez dentro de esa máquina virtual se procesaba y se instaló por supuesto que RStudio dentro de Shiny también se planteó RStudio Server que precisamente funcionaba como el proyecto ideal donde se desarrolló todo el código y a su vez dentro de BigQuery teníamos nuestro repositorio central de datos para consumirlo tomemos en cuenta que también buscamos guiarnos por la filosofía de DataOps por supuesto que teníamos y también recordemos que dentro del flujo de datos que dentro del flujo de pasos perdón que se tomó para el desarrollo de la metodología hablábamos de una prueba piloto por lo tanto teníamos la necesidad de hacer control de versiones de código para precisamente mitigar riesgos y al momento de salir a productivo todos estos estos cambios se vieran reflejados entonces la composición del código dentro de RStudio Server a su vez estuvo compuesta primeramente de tres funciones principales y dentro de ellos voy a mencionar algunos paquetes que utilizamos para ciertas funcionalidades pero en realidad no están todos completados hay muchísima gran variedad de paquetes que creo que la mayoría de los que estamos aquí de comunidad de ciencia de datos hemos utilizado paquetes de interfaz por supuesto que teníamos paquetes de Shiny Shiny Dashboard HTML Wadgets dentro del paquete para manejo de bases de datos teníamos dbplayer dba escucho por ahí un micrófono gracias dentro de paquetes para el manejo y transformación de los datos por supuesto que teníamos dbplayer tdbires reship por supuesto también para el procesamiento de texto teníamos cuanteda utpite entre otros dentro de los paquetes de visualización teníamos ggplot plotly entre otros y dentro de paquetes para el análisis de datos también teníamos anomalize teníamos upite tidy text y como les mencionaba tenemos tres funciones principales en primera mano la consulta de los datos que nos ponía a predisposición el rango de fechas bajo el cual se iba a realizar el análisis porque es algo importante como se desarrolló una aplicación dentro de Shiny el análisis de correspondencia y el análisis de anomalías lo realiza bajo demanda es decir el especialista en campañas selecciona un rango de fechas y va a permitir en tiempo real realizar el análisis de correspondencia y análisis de anomalías para que dentro de la aplicación en el visualizador pueda observar en el rango y periodo de fechas que el especialista predefinió en un inicio cómo se han comportado los clúster temáticos asociados con la marca que está de primera mano evaluando entonces tenemos la función de consulta tal cual como lo menciono que es bajo demanda por supuesto el análisis de anomalías y el análisis de correspondencia el entregable el boceto inicial del entregable como lo vemos en pantalla se visualizaba de esta forma a su vez conforme fuimos avanzando dentro del desarrollo y también dentro del acompañamiento con el equipo de Expantia se fue optimizando en gran medida y generando muchísima documentación de buenas prácticas y optimización de código al final veremos un video de cómo quedó adaptado porque realmente por cuestiones de privacidad no se puede mostrar la herramienta original pero sí hicimos un clon adaptado y acotado para este ejercicio quedaba y se visualizaba de esta forma yo hace un momento les hablaba de que existían los gráficos de dispersión o los Bplot que nos estaban mostrando los clústeres temáticos de los queries de búsqueda y a su vez también hablaba de tablas de resumen que son precisamente lo que se visualiza del lado si bien lo vemos del lado izquierdo tenemos los apartados bajo los cuales se podría hacer la interacción dentro de la herramienta y en esta parte que estoy señalando podemos observar lo que les mencionaba es una herramienta dinámica y de interacción por lo tanto el consumidor de la aplicación podría seleccionar un periodo de fechas a su conveniencia para que se ejecutara este análisis de correspondencia y se pudieran observar los clústeres temáticos enfocados al rango de fechas que estaba predefiniendo por supuesto que haciendo referencia y si hablamos prácticamente durante toda la charla de campañas podría seleccionar solamente una de las campañas que tenía preconfiguradas podría seleccionar una de las etapas del funnel que también hace referencia a la configuración y a la forma en la que están las campañas activadas en la forma actual y por supuesto el ad group dentro del ad group vimos en un inicio que el ad group puede tener uno dos hasta n keywords que van a estar relacionados directamente con los queries de búsqueda y a su vez puede también seleccionar el label que funge como uno de los de los pasos jerárquicos más bajos dentro de la configuración de campañas finalmente y después de que les mencionaba anteriormente que hubo un periodo de pruebas donde esta aplicación se estuvo antes de salir a productivo tal cual probando y metiendo bajo estrés porque realmente era meterla bajo estrés y evaluar que funcionara y que por supuesto respondiera al consumidor de la aplicación que en este caso es el equipo de canales una vez que salimos ya a rollout y que se abordó en la medida de lo posible todas las optimizaciones de código se hizo documentación se realizó controles de versión de código entonces ahora sí ya estábamos listos para salir a productivo una vez que salimos a productivo les mencionaba anteriormente este es un boceto adaptado realmente por cuestiones de privacidad tal cual con nuestros clientes no no podemos mostrar el boceto original pero tiene todas las funcionalidades que al final se entregaron y ahora en pantalla vamos a ver brevemente un video de cómo se realiza y cómo se visualiza esta aplicación ya en forma de interacción si bien lo vemos el cursor está señalando los tabs que tenía ahí nuevamente mencionando que se puede hacer selección del periodo de fechas que mejor convenga para el análisis y se selecciona la campaña bajo la cual quiero realizar los clústeres temáticos si bien es cierto tenemos dos gráficos de dispersión cada gráfico y si lo vemos también los que se encuentran de color rosa son aquellos que presentan una anomalía y existe un gráfico secundario también de interacción que precisamente va a mostrar los subtemas contenidos dentro de ese clúster temático primario y bueno al final prácticamente las siguientes tabs hacen referencia a más integraciones de fuentes de datos primeramente lo que queríamos mostrar con ustedes es la parte de los clústeres temáticos entonces de mi lado les agradezco el tiempo y el espacio que dedicaron para tomar este este tema abro el espacio para los comentarios y por supuesto que definitivamente va a ser muy enriquecedor el foro a partir de ahora no dudo que lo que ya hemos tenido en estos minutos que he estado conversando con ustedes es enriquecedor pero definitivamente aquí es donde viene lo bueno abro abro micrófono si quieren pueden alzar la mano usando la interfaz de zoom abajo o si no abran micrófono o usen el chat si quieren pedir la palabra quien tiene una pregunta yo tengo una gloria porque se ve impresionante muchísimas gracias por la presentación si alguien de nosotros piensa uy eso es algo que me iría bien yo quiero construir algo así de cuánto tiempo de desarrollo estamos hablando qué inversión estuvimos viendo aquí muchas gracias Franz claro que sí es un proyecto bastante robusto de primera mano como lo veíamos dentro del video incluye el desarrollo de esa aplicación no solamente los clúster temáticos pero podríamos hablar que para el desarrollo de un visualizador de clúster temáticos aproximadamente entre 10 a 15 días de producción entre pruebas de staging entre versiones de código optimización cuestiones de arquitectura ingesta de datos aproximadamente estaríamos hablando de 10 a 15 días wow días impresionante muchísimas gracias ¿alguien más? una pregunta Mauro por favor muchísimas gracias Gloria fascinado me pregunto estamos hablando de tiempo me parece la verdad que trabajaron en forma rápida y soy muy curioso de ver cuál era la forma en la que ustedes lograban trabajar en equipo porque eso encuentro en mi propia práctica que a veces cuesta mucho alcanzar los objetivos entonces quisiera saber si tiene alguna práctica para ayudar al equipo a lograr el objetivo en tan corto plazo realmente Mauro precisamente teníamos una interacción y una comunicación muy directa tal cual con el equipo de ingenieros de datos realmente en un inicio y debo confesarlo y Franz estuvo presente en el ejercicio cuando veíamos por parte del equipo de científico de datos que se volvía eventualmente cuestiones que se salían en ese momento como de nuestro rango de conocimiento y decíamos wow no voy a por ejemplo dentro de la instalación de RStudio en la máquina virtual decíamos está en Linux eso solo lo puede hacer el ingeniero de datos o el arquitecto de datos que precisamente ha trabajado con cuestiones de arquitectura en la nube realmente era comunicación activa todo el tiempo con el equipo con Franz también porque por supuesto que tuvieron muchísima parte que ver y todo el acompañamiento que nos brindaron por parte del equipo de Expantia entre Franz y Ronnie fueron nuestras guías para el desarrollo de esto pero no hay más que comunicación y por supuesto que una una claridad muy muy objetiva valga la redundancia del objetivo de lo que perseguíamos sin la claridad del objetivo de los equipos por parte de los ingenieros de datos arquitectos de datos versus los científicos de datos y la alineación interna hacia la administración de proyectos definitivamente no se hubiera logrado pero como todos teníamos la claridad y íbamos enfilados hacia perseguir el mismo objetivo y conseguir el desarrollo de esta aplicación fue que se logró en ese periodo de tiempo tan acotado muchas gracias Mauro otra pregunta yo tengo una y la Gloria hola Ronnie de desde que encontraron el problema empezaron a trabajar con el cliente al inicio y durante todo el desarrollo que lleva una parte técnica pesada tanto en la parte estadística como en la parte del desarrollo de la aplicación cómo fue el manejo de la comunicación con el cliente para que entendiera en qué parte del proceso iban y qué era lo que iban a ir entregando y cómo podían sacar el provecho por supuesto que sí Ronnie y fíjate es una pregunta muy muy interesante porque al final de cuentas creo que es parte de la bondad y de la ganancia que tenemos al ejercer este rol de ciencia de datos porque podemos resolver n cantidad de problemas en distintos escenarios n tipos de industrias y por supuesto que la variedad de los clientes es totalmente diferente si hubo una parte nuevamente lo repito y lo reitero de comunicación directa siempre con ellos mostrábamos avances de momento por supuesto que el cliente decía pero es que mira están abordando situaciones muy técnicas que yo no entiendo qué es lo que están haciendo ¿no? al final siempre siempre buscamos mitigar los riesgos presentando avances poco a poco y por supuesto comunicación directa soy honesta al final cliente decía ustedes son los especialistas ustedes son los que saben seleccionar las herramientas y confío en ustedes pero si váyanme involucrando dentro del proceso entonces cuestiones de tomas de decisiones en cuanto a herramientas qué funcionalidades o incluso qué tipo de servicios en la nube se iban a estar consumiendo si fueron decisiones que se tomaron previamente con cliente pero que definitivamente había un par de escenarios donde del área de especialización del lado de nosotros tanto del lado de ingenieros de datos por supuesto que se acotaban los escenarios en la medida de lo posible fueran lo más beneficiosos para el desarrollo y por supuesto para la explotación a final de cuentas de cara cliente ¿algo más? ¿algo más? no Gloria muchísimas gracias por tu presentación fue muy bonito verla y espero tenerte otra vez aquí en el webinario para una charla futura no al contrario Franz con todo gusto y es un placer yo lista para la siguiente genial para todos muchísimas gracias por estar les recuerdo que tenemos estas charlas cada último jueves del mes si quieren tener la noticia para que les llegue la noticia de que vamos a tener otro webinario por lo general lo anunciamos tanto por Facebook como por Datalatam y también tenemos podcast con entrevistas en el website www.datalatam.com muchísimas gracias por estar y espero que tengan un excelente ya casi fin de semana chao chao gracias hasta luego muchas gracias chau